Yo soy Germán, yacalinas somos de Galvez, acá cerquita de San Carlos, Hesler. Bueno, en lo que nos desempeñamos es en la pareja de danza tradicional. En sí bailamos todas las danzas, entre chamamés, rajidos, tanguito, como están bailando los chicos, zambas, en un pupurrí de danza hacemos. ¿Es la primera vez que bailan aquí en el festival o ya hace varios años que se vienen desempeñando? Acá en Hesler, hace el año 2013 que venimos nosotros, en el año 2013 vinimos a participar en lo que es la pareja litoraleña, que es el rubro más fuerte que tiene el certamen, o sea como el galardón del festival. En el 2015 salimos campeones, y bueno, de ahí empezamos ya, a medida que empezamos a trabajar para este festival, que tiene un nivel muy importante, también fuimos trabajando a la par para lo que es el pre-Cosquín, que bueno, este año hemos sido los ganadores de Cosquín, así que es una alegría enorme. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de participar en lo que fue el pre-Cosquín, las instancias por las que tuvieron que atravesar, y qué significó para ustedes también consagrarse campeones? Claro, en el pre-Cosquín comenzamos por allá por el 2011, a participar en Galvez, ganamos 5 años consecutivos en Galvez, 2015 salí mejor bailarín de Cosquín, yo, y después bueno, decidimos por cuestiones nuestras, ir a Crespo, Entre Ríos, participar en el pre-Cosquín, y bueno, llegamos ahí, hasta las instancias finales, tuvimos desempate con 6 parejas renombradas de la zona allá, y bueno, la verdad que es una experiencia inexplicable. Recién ahora, que estamos con nuestros pares, nos estamos dando cuenta de la inmensidad que tiene, y el logro y la altura que tiene Cosquín para los participantes, ¿no? ¿De cuántas instancias participaron? Para ganar Cosquín, son en la sede, había 14 parejas, en conjunto con nosotros, bueno, ahí fuimos ganadores en la sede, después tuvimos la ronda clasificatoria en Cosquín, que eran 59 parejas en total, que se fueron en el transcurso de 14 días, en los que salimos finalistas, y en la final éramos 16 parejas, de los cuales 6 fuimos a un desempate el último día, y bueno, fuimos los consagrados en total de esas 69 de Cosquín, digamos. Un gran trabajo y una gran satisfacción entre tanta cantidad de parejas y lo que habrá sido el nivel también de competencia en Cosquín. Sí, es Cosquín, es como jugar el fútbol en primera, estar en Cosquín es jugar en primera, y sí, es la diferencia mínima que tienen los participantes para dar el quiebre para ganar, porque en sí son todos, tienen un alto nivel, más llegando a un desempate con 6 parejas, o sea que de 56, no sé cuántas eran, quedan 6 parejas, imagínate, un desempate, y bueno, nosotros queremos que en las 6 parejas hubo un pequeño quiebre, que es el que dio el título de campeones. Bueno, muchas felicitaciones y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Mandar un saludo, el que le manda un saludo ahí a la familia Teve de San Carlos, bueno, San Dirigoyen, a la familia Noriega también, que baila en nuestro grupo, y bueno, y a toda la familia Clujet, y a nuestro grupo, el Valerio de Galvez, que nos está apoyando en este momento. Teve de San Carlos. Que con amor recoronaré, y aún conservo de sus labios el dulzor, besos de amor, porque su linda boquita, dejó mi alma a tu vida. Nunca, nunca jamás, amaré como te amé, te llevo tan profundo, que en este mundo no podré. Vivir sin ti, jamás conseguiré, y en este campamento, mi juramento sigue ahí. Música 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 ¡Gracias!